Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Tadeo Philips y en este caso vamos a estar analizando la biografía de uno de los artistas más importantes de su época, estamos hablando de Caravaggio, que nació un 29 de septiembre de 1571 en la ciudad de Milán, región de Lombardía, en Italia. Su padre, Fermo Merisi, trabajaba como regente y decorador del marqués de Caravaggio. Su madre, Lucía Aratori, pertenecía a una familia acomodada. En 1576 la familia se trasladó a Caravaggio porque la peste destruía a Milán. El padre de Caravaggio murió en 1577. Cuando Miguel Ángelo iniciaba su interés artístico, llegaba la decadencia de Renacimiento. Caravaggio es reconocido por el primer gran exponente del barroco. En 1584 se inició como aprendiz del pintor Simone Petersano, quien fuese discípulo de Tiziano. Concluido el aprendizaje, frecuentó el eje Milán-Caravaggio y quizás visitó Venecia, observando las obras de Giorgione y de Tiziano. Caravaggio aprendió el arte de la pintura manierista. De las calles de la ciudad se dice que adoptó su particular estilo tenebrista. Fue un joven agresivo, impulsivo y de doble moral. En 1592 viajó a Roma para trabajar con Giuseppe Cesari, pintando obras de frutos y flores, diseñados por el Papa Clemente VIII. Caravaggio deseaba pintar otro tipo de obras. Entonces el pintor Próspero Orsi lo guía hacia el movimiento católico de la contrarreforma. El cardenal Francesco María del Monte buscó a Caravaggio para que decorara una de las capillas de la iglesia de San Luigi dei Francesi. Así Caravaggio pintó a los santos a partir de personas comunes y con sus imperfecciones y expresiones de sufrimiento. Solo sobreviven unas 50 pinturas de Caravaggio. Algunas de ellas son Niño con un cesto de frutas, de 1593. La vocación de San Mateo, de 1601. Los discípulos de Emmaus, de 1601. La captura de Cristo, de 1602. Caravaggio puso comentarios en boca de todos, debido a su actitud violenta. Incluso se le vincula al liderazgo de una banda callejera. En una pelea en la ciudad de Nápoles, un individuo le deformó el rostro. Calmada la situación, viaja Caravaggio a la isla de Malta, donde es nombrado caballero de la Orden de Malta, de la cual fue posteriormente expulsado. A medida que su obra era más tenebrosa, lo refleja en sus creaciones. Así se observa en El martirio de Santa Úrsula, de 1610. Caravaggio acrecentaba su gruesa hoja de expedientes. Arrestado, demandado por agresión, comprometido en un ataque contra un criado en la taberna, entre otras cosas. En 1610, Caravaggio retorna a Roma, con sus pocas posesiones, gracias a una amnistía del Papa. Al llegar a Porto Hércule, es confundido con otra persona, encarcelado, y el barco se encamina sin él hacia Roma. Resentido de salud y falto de higiene, hay dos versiones de su muerte. Unas indican que, ante el desespero de ser abandonado por no alcanzar el barco, se ahogó en el mar. Por otro lado, se dice que Caravaggio murió de malaria, enfermedad que ya habría sufrido en su juventud. Caravaggio falleció un 18 de julio de 1610. Este fue un nuevo video en este canal, si les gustó el video, por favor, dejad tu comentario, dejad tu like, suscríbete al canal y compartilo por si a alguien le puede llegar a interesar. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.